¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buen día. Bueno, vamos a arrancar de una manera diferente con los criollos en mano. Dicen que el agua, dicen que el agua da hambre. Cuando uno se mete al agua, después sale y, bueno, quiere comer. Unos criollos no sería una mala idea. Y esto digo, lo traigo a colación, porque vamos a hablar del agua de un balneario que podría estar muy cerca de nuestras casas. A ver, ¿a qué nos referimos? ¿Se imaginan el río Suquía? ¿Está con un dique, un mini embalse, en pleno centro y con la gente pudiéndose meter al agua? Pues, como posibilidad, sí, uno puede imaginársela. Ahora, la calidad del agua en Suquía, la verdad que, yo creo que más de uno no le va a convencer demasiado a meterse al agua así como está. Y, bueno, pero la idea es esa y se traduce en este aspecto. Lo hemos puesto balneario, pero, en definitiva, de lo que se trata es de construir un azud. ¿Qué es un azud? Bueno, una suerte de mini embalse que ya tiene un antecedente en Córdoba, está en el río Cuarto, lo construyó de la Sota hace ya varios años, en el año 2006, y funciona muy bien. Funciona muy bien, la gente del río Cuarto se ha apropiado de ese espacio, lo usa para bañarse, lo usa, bueno, para diferentes fines recreativos del fin de semana, es un balneario en pleno centro de río Cuarto. Bueno, la idea es replicar algo parecido aquí. Lo que pasa es que el río Cuarto tiene una calidad de agua muy diferente de la que tiene el río Suquía aquí en Córdoba. De hecho, usted habrá visto carteles en diferentes puntos del Suquía y dice, es prohibido bañarse. Bueno, vamos a ver cómo se hace. ¿Cuál es la idea, entonces? Replicar lo que ya hay en río Cuarto. ¿De quién es la idea del Intendente Martín Yarllora? En apoyo, junto a él está el gobernador Juan Schiaretti. A ver, Yarllora quiere darle otra cara al río, quiere que el río Suquía sea otra imagen, sea un elemento vital en lo que es la ciudad de Córdoba. Y para eso ya está cambiando todo lo que es recuperando la fachada, digamos, las riberas del Suquía, pero falta recuperar el agua, que no es menor. A ver, en esa instancia se avanzaría con esto. ¿En qué consiste? Son como unos gomones que se inflan y se convierten en diques, se desinflan cuando viene creciente, supongamos, y el agua pasa por encima sin ningún problema. Pero insisto, al fin y al cabo es como una especie de dique, de microembalse, que embalsa una cantidad de agua importante y que sirve para justamente estos fines. Fíjense esta imagen que está acá. Esto no es un invento, esto lo esbozaron allá por el año 2009, 2010, cuando ya hubo algún intento por avanzar con una especie de proyecto similar, que no tuvo éxito en ese momento. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, como decía, hay un estudio de factibilidad, hay que ver a dónde lo ubican, un estudio de impacto ambiental, y después la ubicación, insisto, hay que ver en qué sector de la ciudad se lo ubica. Y el otro dato clave, que vuelvo sobre lo mismo, es el agua. ¿Quién se bañaría hoy en el Suquía? ¿Cómo está? Está toda la apuesta en sanear la cuenca del San Roque. Recuerden que el Suquía viene del San Roque, y el San Roque está, la verdad, que en una situación muy compleja. Bueno, se está haciendo toda la obra de cloacas en la cuenca alta, media y baja del San Roque. Paralelamente, aguas abajo del San Roque, en la calera, arroyos al dán, todo eso se está saneando. Significa esto que, más temprano que tarde, ojalá que sea así, el agua del Suquía ya llegue mucho más limpia a la ciudad. Así que en ese contexto, sí encajaría esta suerte de balneario que tendría la ciudad de Córdoba, en un plazo que, bueno, todavía no sabemos. Pero ahí estará con los criollos, entonces, llegado el caso, después del agua, unos mates y unos criollos, para recuperar fuerzas bañándonos en el agua del Suquía.